Nuevamente con ustedes, me alegra mucho poder compartir con ustedes todos estos videos que a alguna persona pues creo que le pueden servir algunos de mis videos ya que estamos haciendo algunos videos aquí con mi compañera Ana Mar tanto de la parte espiritual como de la parte de la salud física Hoy les quiero hablar de la vara de poder y como utilizarla Una vara de poder la podemos utilizar para muchas cosas por ejemplo como para limpiarnos el aura, para limpiar el vehículo donde vas a viajar para limpiar el hogar, la habitación donde duermes para sanar algún dolor que tengamos en el cuerpo en el momento dado o para sanar a otra persona La vara de poder, cuando nosotros hacemos esta vara de poder entonces en una noche que esté estrellada o que estemos viendo la luna salimos y primero cargamos la vara de poder entonces la tomamos, tenemos contacto con el centro de la mano derecha la tomamos y con la mano izquierda vamos a mirar la estrella que a usted más le guste que le llame la atención, va a mirar a esa estrella y va a visualizar que de esa estrella está bajando una energía muy poderosa para cargar esta vara de poder o puede imaginar el sol también, un planeta o cualquier estrella que a usted le llame la atención de esa manera usted va a cargar la vara de poder y cada vez que usted vaya a utilizar la vara de poder en alguna persona o para limpiar cualquier sitio o cualquier objeto que usted quiera limpiar o para limpiarse el aura también para sacar muchas larvas astrales entonces usted lo mismo va a hacer, va a colocar la mano visualizando esa estrella con la que usted cargó la vara de poder y va a hacer muchos pases por su cuerpo de arriba abajo va a pasarla o si tiene algún dolor entonces va a dirigir la vara de poder hacia donde tiene el dolor si le duele por ejemplo el estómago entonces la va a colocar en el estómago y aquí el espíritu va a trabajar con todo el poder de la intención que es el objetivo, que el espíritu trabaje a través del poder de la intención y a través de esta vara mágica o de esta vara de poder que nosotros llamamos y que muchos ya la conocen pero que hay personas que no la conocen entonces para hacer esta vara de poder sencillo, es muy sencillo ¿cómo lo hacemos? lo que tenemos que tener en cuenta primero es un tubo de cobre puede ser corto, más delgado o más largo como usted lo quiera hacer, no importa vamos a utilizar un tubo de cobre, vamos a utilizar carbón mineral, carbón de piedra un cuarzo y unas tiritas de cuero o de cuerina, de acuerdo al gusto entonces lo que vamos a hacer es, y la silicona para pegar el cuarzo entonces en la punta de, en uno de los extremos de la varita de poder nosotros la vamos a, como a apacharrar para que no se salga el carbón de piedra que es que la vamos a echar entonces, como cortamos el tubito de cobre, lo apacharramos aquí en la punta, lo limamos para que no nos vayamos a cortar y entonces lo que ponemos es a rellenar con el mineral, con el carbón mineral vamos a rellenar este tubito, todo yo ya lo había rellenado previamente, está casi lleno, entonces ya cuando rellenamos con el carbón mineral entonces lo que vamos a hacer es, que con una silicona vamos a calentarla un poquito para poder pegar el cuarzo, vamos a utilizar un cuarzo en la punta de la vara de poder para fijar este cuarzo, utilizamos entonces esta silicona, un poco de silicona caliente, lo pueden dar también con una pistola, los que tengan la pistola juntamos alrededor la silicona y antes de que se nos seque, entonces vamos a incrustar lo que es el cuarzo, una agujita de cuarzo como esta primero la medimos para que nos entre bien, perfectamente la presionamos y allí entonces ya, ya queda el cuarzo ahí en la punta de la varita de cobre vamos a usar también un pegamento, lo que pega de zapatos entonces ya el otro paso sería echarle pega a toda la varita y envolverla, digamos en esta cinta de cuero como vemos está acá ya usted si quiere hacerle un adornito aquí, eso ya es opcional lo importante es entonces, el tubo de cobre el cuarzo que van a punta a rellenarlo con el carbón mineral y envolverlo en cuero o en cuerina entonces esta varita de poder, ya no es alta sino envolverla nomás es lo único, ya ustedes le echan pega al tubito y la envuelven entonces lo que vamos a hacer es que utilizamos esta vara siempre que usted vaya a limpiar un lugar o que vaya a limpiar su cuerpo, que vaya a limpiar su aura o que vaya a curar a una persona un ejemplo, si una persona tiene un tumor en el cerebro tiene un problema en la próstata o cáncer en la próstata incluso hay un chamano amigo mío que ya él ha tenido muchos testimonios y con la vara de poder y el poder de la intención ha curado hasta cáncer y hasta tumores en el cerebro entonces él, por ejemplo, utiliza esta vara con todo el poder de la intención entonces nosotros dirigimos si la persona tiene un problema en la próstata entonces nosotros lo que hacemos es que tomamos la vara en el centro de la mano de la palma de la mano, la dirigimos a ese lugar de la próstata a la persona que está enferma un ejemplo o al estómago donde tenga el problema y entonces recibimos la energía de esa estrella con la que usted cargó la vara de poder la dirigimos allí al órgano afectado y nos visualizamos que de esa estrella está chorreando una energía muy fuerte y esa energía usted la lleva por esta vara de poder al órgano afectado como si esto fuera un rayo láser lo envía usted directamente allí colocando la mano hacia esa estrella que le cargó la vara de poder lo dirige hacia el lugar afectado de la persona ya usted se va a dar cuenta y por intuición cuando usted vea que ya no está chorreando o sienta que ya no está chorreando más esa energía entonces porque ya ese órgano quedó curado esta es la manera que usamos la vara de poder para esto, para limpiar su carro, su vehículo cuando vaya a salir hágale entonces muchos círculos a través del vehículo, de la moto, del carro o la casa para protegerla o usted mismo si va a salir también se protege con esta vara de poder quitando todas esas larvas astrales todos esos vampiros energéticos que a nosotros nos chupan la energía en el aura sin darnos cuenta sirve para muchas, tiene muchas más utilidades le estoy diciendo lo básico de esta vara de poder sería bueno que usted la hiciera es muy sencillo de hacerla no cuesta mucho, la pueden hacer más cortica, más delgadita también no importa el tamaño entonces esa es la información que les quiero ahora acerca de la vara de poder y cómo se utiliza y cómo se hace de esta manera muy sencilla bueno, eso es lo que tenía para decirles hoy un abrazo de luz para todos si les gusta este video los invito a que se suscriban a mi canal denle me gusta y si me envían su solicitud también a mi Facebook me encuentran como Pedro Luis Alzate allí con mucho gusto pues yo les voy a aceptar la solicitud de amistad y seguimos compartiendo todos estos videos que creo que son importantes y que a alguna persona les puede servir en un momento determinado bueno, hasta el próximo video que estén muy bien bueno, hasta el próximo video